Ven, Señor, a tu morada. Ven, Señor, a tu morada. Que se hallaba en el frata, nos dijeron, dejar en los campos la encontramos. Ven, Señor, entremos en la tienda del Señor y a sus pies adoremoslo postrado. Ven, Señor, a tu morada. Tus sacerdotes vistanse de cala, tus fieles jovilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Ven, Señor, a tu morada. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sion como morada. Aquí está siempre mi reposo para siempre. Porque así me agradó será mi casa. Ven, Señor, a tu morada. Ven, Señor, a tu morada. Ven, Señor, a tu morada. Gracias por ver el video